Mejorar la seguridad en las vialidades y espacios públicos es una de las prioridades de Huizquilucan. La próxima administración trabajará, se dijo, para ampliar la infraestructura de los diferentes servicios públicos en beneficio de la sociedad. Vamos a llegar a poner orden en todos los rubros, vamos mucho por el tema de la seguridad, vialidades y sobre todo el nivel de la vida de los huizquiluquenses. Voy por mucho tema social, debemos rescatar espacios públicos de nuestro municipio y a partir del 1 de junio de 2016 vamos a empezar con todo.